En 2021, en Málaga, España, se puso en marcha un camión autónomo y se hicieron pruebas en Corea del Sur. En Singapur se realizaron a principios del 2023 y ahora en Escocia se va a inaugurar la primera línea de autobuses de este tipo. Todo listo en Escocia para que empiece a funcionar la primera línea de autobuses autónomos del Reino Unido. Se trata de un trayecto de 22 kilómetros en el oeste de Edimburgo, que empezará a funcionar el lunes 15 de mayo. Aunque los autobuses son autoconducidos, en los vehículos seguirá habiendo personal para comprobar que la tecnología funcione correctamente y para que puedan tomar el control en caso de emergencia. Es algo nuevo, emocionante de ver. Parte de nuestra revolución tecnológica es bueno. La legislación británica todavía no permite la circulación de vehículos totalmente autónomos en la vía pública. Los buses cuentan con un sistema de inteligencia artificial a bordo para detectar otros vehículos en la carretera, además de cámaras y radares que escanean la calzada para evitar peatones. Los sistemas están diseñados para aumentar la seguridad. El conductor tiene ahora una visión de 360 grados y el sistema puede responder más rápido que un ser humano en términos de tiempo de reacción. Y siempre habrá un conductor de seguridad en el asiento, incluso cuando el autobús circule solo, de modo que si es necesario que tome el control, puede hacerlo. Los autobuses, cinco en total, podrán circular a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y se espera que transporten unos 10.000 pasajeros a la semana.